No me olvides Tierno salvador Muchos gozan tus mercedes Oye mi clamor Señor mío, Señor mío Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Amor Ay oh dulce pan Nada aquí mi alma sacia Tú eres mi sol Señor mío, Señor mío Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Amor 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 Amor